Bueno amigos de Corriendo Sobre 50 ya estamos en el complejo deportivo Calcaño en Bayamón. Hoy va a ser un día bien caluroso, yo no sé cómo estos muchachos de la Puerto Rico Master Association van a agregar con el calor hoy. Pero aquí estamos, así que esperamos cubrir varias de las actividades del día de hoy, conocer gente nueva y seguir expandiendo el conocimiento de la gente sobre lo que son la Puerto Rico Master Association una organización que mantiene el deporte en estos deportistas que estuvieron en la LEA y que quieren continuar activos pues la Puerto Rico Master Association es la oportunidad que se les brinda a ellos para continuar en el deporte. Ya los atletas están registrándose en la mesa y tienen a la gran escalera registrándose para tratar de darle oportunidad a los más jóvenes de que le ganen, pero va a estar bien difícil. Bien, gracias, buen día. La actividad de hoy se llama el sexto invitacional de atletismo Master Universitario. ¿Y por qué universitario? Porque los que vayan a competir en el día de hoy van a vestir los colores de sus respectivas universidades cuando estaban compitiendo en la LAI. Así que vamos a recordar esos viejos tiempos de competencia de estos amigos y estamos aquí para apoyarlos y para grabar un poquito de lo que sucede en el día de hoy. Aquí todos cooperamos para que la actividad sea un éxito, ¿verdad que sí? Él es de Corriendo Sobre los 50, el vicepresidente de Gardo, José Gardo. José Gardo, un placer. Aquí firmando para el canal de nosotros de Corriendo Sobre los 50 y hacer todo lo que sea necesario en el podcast para ayudarlos a ustedes a seguir llevando el mensaje de que haya apoyo y eso. Muchas gracias. 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 Centre. ¿Se llama? Yo soy Ilca Carbo. ¿De dónde? Pues por laٌham. Y ¿de dónde está el qué es? ¿Si te pide en mi sombrerito? Eseis. ¿Eidad cuánta es? La cuenta es de hoy en 2. Seanvel. 6 y 5? Miren. No hay excusa. Y aquí está el kerendón mayor manual de Corriendo Sobre el 50. Have you seen Askill. Jose Calera. ¿Cómo estamos, Calera? ¿Qué vamos hoy? Saludos, buenas tardes público. Disculpen Mac Catalunya. voy a estar haciendo los tres saltos, alto, largo y triple y voy obviamente representando a los gallitos como siempre les digo va para Toronto estamos todavía buscando auspiciadores así que comunique tiene página nueva en Facebook, tiene página nueva nuevas fotos dele like a la página mientras más gente le dé like, más alcance va a tener los posts que haga y seguimos buscando más auspiciadores para que Puerto Rico sigue siendo ganador de medallas mundialmente donde quiera que vaya, así que corriendo sobre 50 continúa la idea de la competencia de hoy es representar las diferentes universidades, van a haber atletas que no se ven tan mayores de 50 años y lo que sucede es que se les permite competir en esta categoría máster desde los 25 años la idea es que después que terminen su participación en la LAI continúen activos en el deporte por medio de la Puerto Rico Master Association para competir internacionalmente tienen que tener sobre 35 años pero a este nivel se les permite de 25 así que por eso van a haber atletas que se van a ver bastante jóvenes comparado con el resto de los muchachitos de la asociación aquí estamos con Fernando Febre que va a estar compitiendo por la Universidad de Carolina Fernando, bienvenido a Corriendo Sobre 50 muchas gracias ¿en qué vas a estar corriendo hoy? en los eventos de 400 y 200 metros ¿y eso era lo que tú competías? sí, en mis años universitarios y años juveniles esos eran los eventos que yo hacía ¿hace cuánto tiempo estás aquí en la asociación? bueno, de que cumplí los 40 años de edad que eso fue para el 2003 o sea que yo veía un promedio de 15 años activos ¿15 años? 15 años activos ¿sabes? como más ¿sabes? wow bueno y me ha ido bien gracias a Dios ¿verdad? uno teniendo todo el que subbaja que siempre es una lesión cuando hay exigencia y eso pues me ha ido muy bien ¿sabes? gracias a Dios ¿verdad? todavía no tomo medicamentos para nada claro simplemente ¿verdad? el cuerpo me ha respondido bien porque me he cuidado bien y se ha hecho las cosas ¿y algún mensaje para esos atletas que tuvieron años de gloria y que piensan que todavía no pueden dar un poquito más pero que tú eres un ejemplo de que sí se puede continuar ¿qué tú le dices a esa gente? yo les he suelto a que pues el deporte es salud ¿sabes? este y aunque no lo puedan hacer a nivel de alto rendimiento pero lo dan por la salud ¿sabes? en el camino de búsqueda de la salud ahí pueden determinar si me la dan a la meta pues bueno pues pueden volverlo otra vez a competir y a colaborar ¿verdad? con cambiar el ámbito de que cuando uno llega a determinada edad pues no hay posibilidades hay siempre oportunidades o sea y la oportunidad en el mundo se la tiene que dar ¡oíste! ¡seguimos! 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 bueno y después fue un día extremadamente caluroso debe estar la temperatura aproximadamente si no en los 100 cerca de los 100 continúan las competencias de los Masters aquí en en la pista calcaño el complejo deportivo calcaño en Bayamón y espero que hayan disfrutado de las vistas que tomamos hoy las pequeñas entrevistas que tuvimos un ambiente bien bueno familiar estos atletas rememorando entre ellos mismos las gestas de la justa y lo que hacían y algunos de ellos se conocen desde desde esas competencias y recuerdan lo que se decían lo que es el trash talking en aquella época otros están rememorando el triunfo y otros volviendo otra vez a representar los colores de su universidad así que espero que hayan disfrutado de este pequeño videito y recuerde que nuestro podcast está en todas las plataformas de podcast disponibles en nuestra página en Facebook corriendo sobre 50 nuestro site www.corriendo sobre 50.com en Instagram corriendo sobre 50 en Twitter podcast CS50 y nuestro podcast en Google en iTunes en Stitcher en toda la plataforma de podcast su plataforma de podcast favorita síganos siganos nosotros corriendo sobre 50 continúo y y yo no 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 ¡Suscríbete!